... Hoy estamos aquí porque llevamos negociando un convenio cerca de 10 meses... ...y ante la parálisis mental de la Patronal y la Comunidad de Madrid... ...nos vemos abocados a extrapolar nuestra problemática en la calle... ...básicamente es el no reconocimiento a la categoría profesional... ...tenemos una congelación salarial de hace 10 años... ...y estamos buscando además un reconocimiento de unas condiciones dignas... ...en temas de salud laboral y condiciones en general. La Comunidad de Madrid lo que está haciendo hoy es oídos sordos... ...o sea, lleva haciendo oídos sordos desde que empezamos a negociar el convenio... ...ya se le dijo cuando sacó este pliego de condiciones... ...que tuviera muy en cuenta que llevábamos 10 años de congelación salarial... ...sin encambio el margen de beneficio de las empresas sigue aumentando. En la Comunidad de Madrid cada pliego de condiciones que salen cada 4 años... ...sube el presupuesto pero no repercute en la subida salarial... ...ni en los beneficios para el personal. Se está yendo a la cartera de resultados de los accionistas de las empresas directamente... ...no se está trasladando ni a la calidad de servicio... ...ni mucho menos a los salarios de los trabajadores. Ahora mismo nos contratan de peones agrícolas, de peones forestales... ...de peones de industrias manufactureras... ...y nosotros somos bomberos forestales, el trabajo es extinción, prevención y vigilancia. Mira, si nosotros tenemos reconocida la categoría de bomberos forestales... ...con nuestros pluses de peligrosidad, penosidad y toxicidad... ...cara a la seguridad social se nos reconocen enfermedades profesionales... ...y luego tenemos acceso a los coeficientes reductores... ...que son la jubilación anticipada. En la mayoría del operativo estamos por encima de los 45 años... ...no puede ser que estemos trabajando en línea de fuego hasta los 65 años... ...entonces para poder acogernos a coeficientes reductores... ...necesitamos que se nos aplique la categoría profesional de bomberos forestales. Que a día de hoy ni tenemos reconocidas las enfermedades profesionales... ...ni podemos acogernos a los coeficientes reductores... ...a la jubilación anticipada.